de la colección Sánchez Garza. La colección Sánchez Garza es el nombre que lleva el archivo que está en la Catedral de Puebla. También se encuentran en tres experiencias de la Catedral de México. Hay 21 obras suyas en el archivo de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Al Colegio de las Vizcaínas pertenece el himno O Gloriosa Virginum a ocho voces, cuyo acompañamiento de órgano realizó Antonio Valle, maestro de capilla de la Catedral de México durante el siglo XIX. La edición facsimilar de la partitura del Salmo Laudate Dominum, en cuya portada se le menciona como misionero apostólico. Se publicó en la enciclopedia La Música en México. El alabado o admirable sacramento a cuatro voces con violines, trompetas y continuo se conserva en la Catedral de Lima. Ahora voy a hacer una cosa que es medio salvaje, pero las voy a explicar. Me dieron el apoyo este que se llama Apoyarte para proyectos artísticos. Entonces, ahorita estoy terminando de hacer toda esta edición de la música y a partir de enero voy a empezar propiamente a hacer la grabación de un par de obras de él. Sin embargo, no me gusta ir a las conferencias y hablar y hablar y hablar y no se escuchó algo. Yo les voy a pedir que ahora sí que me vean con ojos de amor, porque le voy a pedir a Nahum, que es nuestro ingeniero técnico, que le dé play a un archivo de final. Yo ya sé que es una salvajada, pero lo voy a hacer, asumo las consecuencias. Entonces, vamos a escuchar una música que tiene 250 años que no se escucha, la vamos a escuchar en finale y yo les prometo en unos meses tener la grabación. Si nos apoya, maestro, por favor. Ahí entra ya el coro. Muchísimas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo me voy a ajustar a terminar la presentación. Bueno, ciertamente una cosa que llamó mi atención fueron estas obras para dos coros y cuerdas y en algunas ocasiones cornos, oboes, trompetas. Y los dos coros es muy curioso porque en realidad los dos cantan lo mismo, pero en algún momento el coro B se calla. Entonces, se produce un efecto como de música estéreo, que yo espero que en la grabación logremos, digamos, reproducir este efecto. Quisiera brevemente hablar algunas conclusiones. La primera que irremediablemente siempre digo, la musicóloga Olga Picún siempre nos dice, ¿saben qué? Si ustedes buscan sobre un compositor y van al diccionario o a una enciclopedia y no la encuentran, la primera impresión es decir, híjole, pues no era suficientemente bueno porque no está. Y puede ser que sí sea bueno, pero que no esté porque nosotros no nos hemos dado el trabajo de investigar sobre el compositor y entonces es labor nuestra hacerlo, porque pues para qué se lo dejamos que de pronto lo haga un alemán o así. Es decir, los mexicanos tenemos que investigar sobre la música de la Nueva España, sobre la música ya del México revolucionario y la música contemporánea. Los músicos también somos muy dados y los músicos a querer matar a los compositores vivos y revivir a los compositores muertos. Entonces, yo les recomiendo que seamos ecuánimes en ese sentido. El rescate histórico es muy importante y no me puedo ir sin abrir mi corazón en el sentido de que de pronto sí es muy difícil, sobre todo cuando uno quiere ir a los archivos de las catedrales. Híjole, me ha tocado cada cosa que de veras no dan ganas. Entonces, ir moviendo la cuestión política, el día de mañana ustedes van a ser los directores de cultura, así que tengan la sensibilidad para que realmente todos estos archivos puedan llegar a manos de los investigadores para que se hagan investigaciones como esta. Esta sería mi presentación. Si tienen preguntas, no más que no sean muy difíciles. Sí, por favor. Comenzamos pues con la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades y adicional a la felicitación, agradecerle por este tipo de investigación, igual a nuestra compañera licenciadora, Yasmín, lo digo desde mi ámbito de compositora, realmente es un agradecimiento de que haya gente interesada en el devenir de los compositores. Si bien como intérprete, desde mi punto de vista es importante abordar un material nuevo y ver qué hubo en el contexto de la creación de esa obra, creo que todo eso abona a favor de la interpretación y de conocer más al compositor. Entonces, estamos en tiempos contemporáneos e investigaciones como esta nos dejan muy clara la importancia de que un compositor debe dejar registro de su proceso creativo, de cuestiones de bitácora y de vida también, para que de esta manera haya una permanencia. Sin duda, la música es lo que nos está llevando a hacer estas investigaciones, pero personas como usted y como Yasmín y como Antonio, pues realmente deben de ir de la mano de los creadores, entonces realmente mi comentario es un agradecimiento, espero algún día tener musicólogos como ustedes ocupados en mi quehacer creativo. Gracias, maestra. Seguramente así será, maestra Laura. Muchísimas gracias por el comentario. Perdón, no escuché el principio, doctor. Si ya tienen músicos para grabar la obra. Ah, pues sí, fue toda una epopeya burocrática, el recurso este a apoyarte, los músicos ya esa época de tocar y que los demás nos arreglen la vida, eso ya se acabó. Tenemos que estar siempre buscando sacar recursos, ver de qué forma conseguimos para hacer nuestros… Entonces, bueno, a mí me apoyó uno que se llama Apoyarte, que es de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, y ciertamente hay que plantearles claro qué es lo que uno va a hacer. En un primer intento lo quise hacer muy institucional, se dice El Pecado, pero no El Pecador, con instituciones musicales así ya renombradas y avaladas en la ciudad de Querétaro, y era tal burocracia que yo dije, si así me va cuando me estén dando las cartas, ¿cómo me va a ir a la hora que graben? Entonces, concretamente sí me voy a apoyar yo en la Camerata Arcos, del maestro Ezequiel Domínguez, y en la Capela Queretana de la maestra Lidia Corbella, para hacer esta grabación. Federico Foglia, con quien he hecho muchos discos a lo largo de mis 15 años de estancia en Querétaro, él es quien va a estar también apoyándome en toda esta cosa de buscar hacer una reproducción, pues en la medida de nuestras posibilidades, que sea lo más satisfactoria para el público. Ok, bueno, respecto a lo que comentaba usted, de que, bueno, vamos a suponer que yo quisiera hacer algo muy similar a lo de usted, que es enfocarme en un compositor que no es muy conocido, a mí me llama mucho la atención esta duda, o sea, ¿qué es en lo primero en lo que se basa? O sea, el hecho de ya decir, lo voy a buscar, quiero enfocarme en él, pero no encuentro mucho, o sea, a mí me surge esa duda, ¿no? de qué es lo que yo puedo hacer una vez que digo, ok, no está en enciclopedias, no está en un diccionario, o sea, ¿cuál sería como que el siguiente paso? Lo que usted está preguntando es importantísimo, para la investigación hay una palabra clave que se llama pertinencia, ustedes pónganla así en grande, así en su habitación, antes de empezar, y unos días antes, pertinencia. Por ejemplo, yo digo, no, pues yo estudio ciencias políticas y voy a hacer un trabajo sobre Donald Trump, entonces yo voy a ir a la Casa Blanca y lo voy a entrevistar para preguntarle ciertas cosas que yo sé que van a ser muy importantes para todos. ¿Ustedes creen que a mí me van a dejar entrar a la Casa Blanca? Pues no, por supuesto no, es decir, tiene todo lo que ustedes vayan a hacer, primero tienen que ver, como decían en los pueblos, hay que tener todos los pelos en la mano, es decir, la respuesta a lo que usted pregunta es antes de aventarse el chapuzón, hay que, pues como en la alberca, así que llega uno a la alberca y mete el dedo gordo del pie a ver si está frío o caliente, para ver si ya se avienta uno, igual, ver si lo que usted pretende investigar hay el suficiente material y si tiene usted acceso a él. En el caso mío, les he de decir que la maestra Lidia Gerberhoff me facilitó dos de las obras y esto realmente hizo que fuera, me resolvió la vida en cierto sentido, porque he tenido con las catedrales batalla para lograr esto. Les voy a enseñar rapidísimo ya para terminar, esto que están viendo ustedes es del Museo de Lina, entonces este musicólogo Stanford se dedicó a microfilmear, todas estas obras de la catedral, yo he estado yendo al Museo de Antropología a sacar mi investigación de ahí, porque en la catedral he ido tres veces y nunca va el cuate, luego a la de Puebla les mandé un mail, les dije, oigan, soy el doctor Hernández de la Facultad de Bellas Artes, me contestaron diciéndome, no, pues ¿sabe qué? que ahorita están suspendidas todas las investigaciones, entonces, perdón que termine yo quejándome, pero usted fíjese mucho cuando vaya a hacer su investigación, de que realmente tiene el material para hacerlo, muchas gracias. Pues no sé si habrá alguna otra pregunta, yo les agradezco muchísimo su atención, su presencia, de nuevo a la universidad le agradezco la invitación, y pues muchísimas gracias, que tengan buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!